Eso está dando de manera gradual, ya que la economía informal que teníamos hasta el 2013, pues ya obliga a que este nuevo régimen de incorporación fiscal, que ya lo tiene el gobierno federal, porque antes los repecos los tenían los estados, ya la autoridad fiscal ya los tiene bien fiscalizados. ¿Por qué? Porque todas las compras y los gastos que efectúan este tipo de contribuyentes, la autoridad ya lo sabe, por medio de la facturación electrónica.